Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Cristal por si eres nuevo o nueva por aquí Te invito a que te suscribas si es que te gusta y a que me dejes un like Es muy importante para este canal, así YouTube va a recomendar aún más mis videos para que lleguen a más gente Así que una vez más muchas gracias por estar aquí, vamos a iniciar con este nuevo videoblog Espero me estén acompañando Ahorita ya son las 7 de la noche y vamos de salida, déjenme apagar esta luz Me voy a poner estos guarachitos El día de ayer mi hermana me recomendó un lugar donde venden unos celotes riquísimos según ella Así que vamos a ir a probarlos Ahorita ya mi esposo ya está afuera nada más Y Renata nada más me están esperando Bueno pues ya no encontramos los celotes, ya se habían ido casi todos los puestos de chucherías Así que decidimos venir a un lugar donde venden crepas, se llama El Rey de las Crepas Ahorita ya nos encargamos unas ricas crepas A Renata le encargamos una hamburguesa Vean de este lado tenemos un parquecito, un parquecito de juegos ¡Muy bien! ¡Está bien grande! ¡Está bien grande! ¡Está bien grande! ¡Sí! ¡No manches! ¡Se va a emocionar! ¡¿Qué es eso?! ¡Ya llegó mi crepas! ¡Es un waffle! ¡Es un waffle! ¡Me emocioné! ¡Me emocioné porque está bien grande! ¡Ahorita se los voy a mostrar! ¡Ja ja ja ja! ¡Vean este waffle! ¡Está enorme! ¡Ja ja ja! ¡Ya llegó el waffle que pidió mi esposo! ¡Y así es como se ve! ¿De qué es? ¡Se llama marinero! ¡Marinero! ¡Ok! ¡Gracias! 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 También se pidió este chocolatito, ahorita vamos a ver qué tal está ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! Nosotros vamos a cenarnos este rico postrecito Así que provechitos están comiendo Cenando o desayunando ¿Qué es? ¡Sí! ¡Oh my gosh! ¡Qué bonita sorpresa! ¿Vamos a abrirla en la casita? ¡Con los abuelitos! ¿Con los abuelitos? ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Vámonos pues! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¿Estás? ¡Gracias! 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 Sí le salió, mira. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¿Está bien, Renata? Y escapamos así. Bueno, pues vamos a bañar a Renata porque ya es tarde, son las 10 de la noche. Y en lo que la baño voy a estar aprovechando para limpiar la casa porque parece que mañana vamos a tener una pequeña salidita. Así que a mí me gusta dejar la casa limpiecita cuando salimos fuera. Es lo que vamos a estar haciendo. Todo lo que voy a hacer voy a tratar de ponerlo en cámara rápida para que no tarde tanto este video. ¡No! ¡Me desmayo! ¡Qué hermosa, Renata! Renata, ¿por qué? ¡Estaba jugando a Nila! ¡Pero ya tiraste todo! ¡No puede ser! ¡Tú vas a limpiar con la escobita y el recogedor! ¡Ah! ¿Ok? ¡Sí, mi amor! ¡Mira nada más! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedes ser! ¡Ay, mi vida! Lo tiró con la tapita, vean. Ok, esto va aquí y ahorita me voy a poner a tender la cama de Renata. Este es para evitar que moje el colchón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Ok! Vamos a quitar el tipi de Renata Que no está nada complicado, es bien fácil, solamente hay que jalarlo y listo ¡Listo! ¡Gracias por ver! ¡Qué rico! Se me antojó un cafecito y mi esposo está preparando un delicioso café de grano Vamos a ver cómo los prepara ¡Qué rico huele bien rico el café! ¿Qué marca de café usas amor? No pícanos Gila, se llama Gila ¿Gila? Sí ¿En serio? Sí ¿O lo inventaste? No, ¿sí se llama? ¿Sí se llama? ¿De dónde viene ese café? De Sam's Sam's the Peak No, ¿de qué país o qué? Ah, Mercedes Este es el molinito que utilizamos Aquí tiene un botoncito y estas son las piezas que agarra, ¿verdad? ¿Entonces qué es esto? ¿Para qué es este número? Ah, sí La cantidad ¡Qué rico! Bueno, pues ahí está Yo uso esta crema que es de Coffee Mate Es crema irlandesa Así que un chorrito Ahí está Ah, se me caen, se me caen Oigan, pues ya terminé de lavar los trastes Ya la cocina está súper limpiecita Ya lo único que me hace falta es meterme a bañar Ponerme mi pijama Para después irnos a acostar Así que yo creo que aquí ya me voy a despedir Muchísimas gracias por habernos acompañado Y pues nos vemos en un próximo vlog Bye 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 Bye